Hola que tal mi nombre es Aguartur y bienvenidos una vez más a mi videoblog que les parecería si les digo que vamos a hacer un reto durar una semana sin utilizar el celular suena complicado verdad y lo es pero yo lo hice y hoy les quiero contar cómo lo logré así que busquen el café que se va a poner bueno ya para no seguirle al drama debo decir que duré una semana sin celular bueno estoy en el proceso de la semana pero esto fue involuntariamente eso sí hice un poco de trampa involuntariamente aclaro porque simplemente mi celular murió los que me tienen agregado en facebook se habrán dado cuenta que el sábado en la noche puse de que nada de whatsapp nada de instagram ni nada de eso porque mi celular murió justamente de hecho pandita me decía vamos a comprar el celular de hecho vámonos luego luego a comprarlo porque cómo le vas a hacer y yo en ese momento la verdad está un poco medio como frikiado por los pendientes que tenía pero también me sentía como que tranquilo decía voy a intentar a ver cuánto tiempo puedo durar sin celular esa fue la decisión del primer día y es que desde el primer día empecé a notar los cambios más bien del segundo día es decir imagínense era tener poco acceso a las redes sociales como facebook instagram twitter etcétera etcétera incluso el mismo youtube no podía estar tan pendiente a los comentarios como cuando lo tengo en el celular lo tengo a la mano es decir lo puedo ver ahora tenía que limitar las mis entradas a las redes sociales a una vez al día o dos veces al día es decir ya cuando llegaba a mi casa del trabajo cuando tenía tiempo de ocio etcétera etcétera justamente el día que murió mi celular yo iba camino al trabajo y justamente estaba subiendo unas escaleras del transborde del tren del metro y sentí que mi música paró y fue que dije bueno como estoy subiendo los escalones seguro se desconectó el cable saqué rápido el celular y veo que está prendido pero la música está en pausa pero como había mucha gente en el momento ya ustedes saben el relajo lo guardé hasta que más adelante cuando estaba más calmado pude sacar y revisar el celular pues resulta que en ese momento que lo saqué le no aprendía a decir le daba a abrir no abría y dije bueno seguro se descargó tal vez pensaba que lo había cargado pero no había cargado lo suficiente y en el camino se me descargó fue lo que pensé llegando al trabajo le digo a uno de mis compañeros y le digo oye me mira se me dañó el celular no quiere aprender como el tecnológico y esa onda y tiene un cargador externo y cargó sacó la batería lo puso a cargar me hizo no mate la batería está cargada al full y yo fuck mi celular murió y no es tanto el hecho de lo monetario es decir porque algo físico eso se reemplaza sea hoy mañana pasado cuando consigas el dinero o lo que sea sino es toda la información que uno trae en ese aparato y aparte todo lo que uno le confía a ese aparato debo de ser sincero y confesarles aunque pandita ya lo sabe que yo ni siquiera el número de pandita me sé es decir yo sin mi celular no sé el número de nadie literal y hace años atrás cuando era más joven y los celulares no estaban tan accesible ni a la moda uno se sabía el número de teléfono de todo el mundo de cinco de seis siete amigos diferentes y ahora la verdad debo decir que es el número mío porque cuando voy le pongo recargas y es que estos tiempos con tanta tecnología y hasta se dan cosas por sentadas por ejemplo si yo te envío un whatsapp es prácticamente una obligación que tú me contestes si no yo me siento ofendido o que hay este mal no me contestó si me doy a entender eso no es un medio formal de comunicación pero mucha gente lo ve así y te digo se enojan y hasta te ofenden si tú no le respondes rápido al momento hasta los limpia botas ya tienen celulares inteligentes y esto obvio y aclaro oigan bien esto sin menopreciar el trabajo de los limpia botas lo aclaro porque siempre aparece cada gente en los comentarios cuando desperté al otro día o más bien cuando me despertaron porque me di cuenta que ni siquiera el despertador tenía porque mi celular era todo me di cuenta de que no sabía la hora porque mi celular era todo y es que no me gusta usar reloj desde niño me ha causado mucha molestia traer como un reloj aquí la verdad no me gusta se me hace muy incómodo y desde que tengo acceso al celular el celular ha sido mi reloj mi alarma mi cronómetro todo el problema fue llegar a tiempo al trabajo aunque ya a partir del tercer día empecé a recuperar esos superpoderes que tenemos los humanos de como que coordinar el tiempo más o menos saber cuánto te falta o cuánto te tardaste de un punto a punto b que por el mismo celular uno solamente saca el celular y dice ah me tardé cinco minutos pero ya agarrar como que esa noción de nuevo agarrar la noción del tiempo en sí la verdad me fascinó me siento con superpoderes la mañana del segundo día fue la que más se me complicó porque me di cuenta de que no iba a poder recibir las notificaciones del banco no iba a poder mantenerme en contacto por whatsapp con personas de negocio es decir que era necesario que yo estuviera al tiro 100% ahí disponible para esas personas pero como iban pasando los días las cosas fueron mejorando y la verdad de estar checando el teléfono cada cinco minutos o menos porque ustedes saben muy bien nosotros por ejemplo checamos el celular y vemos que no hay notificaciones lo cerramos menos de un minuto volvemos y lo sacamos y revisamos lo mismo es como si fuera manía y es que si nos pusiéramos a pensar y utilizáramos el celular para lo que es en sí que es para hacer llamadas todas las funciones adicionales son adicionales no la necesitamos deberíamos como que usar el celular para lo que es cuando necesitamos contestar una llamada o hacerla y las demás funciones utilizarlas ciertas horas al día es decir el whatsapp mensajes internet whatever ustedes saben y es lo que yo me he planteado ahora que me voy a comprar un celular ya mañana cumplo la semana creo que mañana ya tengo un nuevo celular pero si con esas condiciones que yo mismo me propuse utilizar el celular para lo que es llamadas y ciertas horas al día utilizar el internet las redes sociales whatsappiar etcétera etcétera porque recuerden ustedes cuando antes no existían los celulares inteligentes nosotros usábamos los celulares para eso oír música tal vez si acaso emisora am y fm y llamadas y utilizábamos las redes sociales el internet solamente en la noche me recuerdo para chatear en hotmail chatear en latin chat y esas que meternos en foros o en la tarde para hacer tareas entonces esa es mi propósito nuevo celular pero con nueva aptitud hacia ese aparato maldito del demonio y yo quisiera invitarlos a ustedes que lo prueben tal vez no tan drástico una semana porque la verdad ni yo mismo lo hubiera hecho si no se me hubiera muerto el celular pero inténtenlo un día o dos días o incluso hacer lo que pienso hacer yo solamente utilizar las funciones adicionales ciertas en ciertas horas del día y solamente utilizar el celular para lo que es para llamadas si te animas a hacerlo me gustaría que me lo dejaras en los comentarios porque me gustaría saber quién lo va a hacer y aparte el proceso me gustaría saber cómo te fue o cómo te va y yo por mi parte me comprometo a ponerlo en práctica a poner en práctica toda esta plepla que hablamos porque si no lo pongo en práctica eso es lo que es suscríbete si no lo has hecho por aquí te dejo un botoncito por aquí te dejo el vídeo anterior compártelo y dale like si te gustó y sin más nos vemos en la próxima